Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tongo de Uncuartito Derby y esta vez vamos a estar junto con Pave viendo algunos drills de footwork y vamos a retomar cómo hacer nuestro estiramiento y nuestro calentamiento para hacer este tipo de ejercicios. Bienvenidos. Bueno, nuestra primera parte va a ser el estiramiento y vamos a tratar de recordarlo para que sea importante. Les recuerdo que como son movimientos no muy comunes que nuestro cuerpo hace, pues hay que siempre, es una parte importante para entrenar. Entonces, por ejemplo, Pave va a estar estirando desde arriba para abajo, cabeza, hombros, brazos, nuestras manos también y la cintura y en este caso vamos a llegar hasta los tobillos ya que vamos a hacer el uso de las puntas. Entonces, él está estirando cadera, está estirando rodillas también, hay que hacer esos movimientos, pueden ser de arriba hacia abajo o en forma circular y vamos hasta los tobillos. Los tobillos tienen que estar calentados ya que puede ser muy riesgoso si no lo haces. Y bueno, en este caso vamos a estirar y ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que se calienten un poquito más. Bueno, en este caso para calentar vamos a hacer algunos movimientos con los tobillos y van a hacer de manera lateral. Todos los ejercicios que hagamos hoy van a ser laterales, entonces vamos a usar en este caso el uso de los topes o de las llantas y vamos a empezar con las llantas con movimientos laterales y para pasar después a algunos con las puntas donde nos vamos a desplazar también en movimientos laterales y esos nos van a ayudar a nuestro siguiente drill. Bueno, este primer drill va a ser lateral, vamos a tratar de hacer desplazamientos laterales. Entonces, Paves está deslizando, tratando de hacer la posición, bajando para tocar el cono. Este sería nuestro primer ejercicio. Hay que recordar siempre, en todo momento, que nuestra espalda tiene que estar recta al momento de bajar y nuestras rodillas un poco flexionadas para no perder el equilibrio de estos movimientos laterales. Al momento de bajar también hay que doblarnos un poco las rodillas para llegar al cono y no lastimarnos. Este último drill lo vamos a usar para tres cosas, para explosividad, para agilidad y para un poquito de técnica. Vamos a tener tres movimientos o más bien tres toques en el cono, que sería tocar el primer cono. Puedes hacerlo primero hacia un lado, tocas el primer cono, haces un toque en el segundo, regresas al primero y después haces una salida. En este caso puedes utilizar las puntas tocando uno, dos como lo hace Pave y al final hacer una salida. En esta última salida puedes hacer variaciones, donde puedes hacer un giro o puedes a lo mejor utilizar tus puntas para salir o cualquiera que se te saliera hacia atrás. En este caso este movimiento te puede servir para hacer una finta a tu jugadora contraria y hacer una salida por el otro lado. Entonces es un toque, dos con el segundo cono, regresas al primero y sales del lado contrario. Lo puedes hacer hacia las dos partes. Hola, soy Pave. El día de hoy fue ejercicios de drills y un poco de calentamiento. Entonces recuerden seguirnos, Zona Franca y Arroba Un Cuartito Derby. Sería todo por hoy. ¡Gracias! ¡Gracias!